Hola, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, titulado El enriquecimiento ambiental es beneficioso para los animales del laboratorio. Una revisión sistemática de estudios en pez cebra. Somos el grupo Las Maripositas del Segundo Semestre, Facultad de Educación Inicial y Especial perteneciente a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. A continuación, les brindaremos más detalle. Beneficios del enriquecimiento ambiental para el pez cebra. Mejora el bienestar y reduce estrés. El EE crea un ambiente más natural que motiva la exploración y enriquece positivamente la conducta de los peces cebra, lo que se refleja en marcadores de estrés más bajos y en un mayor bienestar general. Disminuye respuestas ansiogénicas y mejora cognición. En síntesis, al exponer a los peces a un ambiente más estimulante y enriquecedor. Desde tempranas etapas, el EE genera cambios positivos en el funcionamiento del eje estrés, ansiedad y en regiones cerebrales clave para la cognición. Este es un hallazgo muy relevante para el bienestar y la calidad de los experimentos. Mejora integración social y reducen peleas. En la prueba del espejo, los peces con EE presentan más interacciones sociales y actos agonísticos, lo que evidencia un mayor interés en la exploración social. Al alojarlos de a pares, el EE reduce significativamente las mordeduras, persecuciones y otras conductas agresivas entre los peces. Esto se asocia con un mayor bienestar al disminuir el estrés por competencia espacial. Aumenta supervivencia, fertilidad y fecundidad en larvas. El EE eleva la tasa de supervivencia al reducir la mortalidad durante las primeras etapas más vulnerables de su desarrollo. Los peces con EE presentan índices de fertilidad superiores, con mayores tasas de huevos fecundados y eclosiones exitosas. Las hembras enriquecidas desarrollan ovarios de mayor tamaño y producen puestas de huevos más abundantes. Los machos muestran conductas reproductivas como el certejo y despliegue de colorido más frecuentes. Reduce tamaño corporal. Esto podría canalizarse a funciones conductuales y fisiológicas en lugar del crecimiento somático, generando una ventaja adaptativa a nivel individual, sin comprometer la supervivencia. Sin embargo, aunque el tamaño sea menor, los peces del EE suelen presentar mejor condición corporal y estado nutricional general, lo que finalmente importa más para su bienestar. Prefieren ambientes enriquecidos aún después de estrés agudo. El EE genera cambios conductuales y neurobiológicos a lo largo plazo que adoptan a los peces de mayor capacidad de afrontamiento al estrés, defendiendo su preferencia por ambientes más estimulantes aún en situaciones adversas puntuales. Efectos conductuales y fisiológicos. Afecta parámetros conductuales como agresividad. Sin embargo, al proveer más opciones de escape, refugios y estimulación en el ambiente, el EE reduce considerablemente tales conductas agresivas tanto en peces jóvenes como adultos, pero actúa con mayor efectividad durante su desarrollo. Influye en factores fisiológicos como cortisol. Definitivamente, el enriquecimiento ambiental reduce significativamente los niveles de cortisol, acercándose a los rasgos fisiológicos normales de esta especie en su hábitat natural. También refuerza la capacidad antioxidante del pez, minimizando el daño oxidativo del estrés crónico. Los efectos pueden variar con duración de la exposición. Exposiciones cortas de solo algunos días ya muestran diferencias conductuales, pero no fisiológicas o moleculares. Sin embargo, los cambios más duraderos y amplios se observan luego de exposiciones prolongadas de meses o la vida completa del pez. La preferencia depende del estatus y sexo de los peces. Hembras gestantes en periodo preovulatorio desarrollan una marcada preferencia por ambientes más complejos que los machos, posiblemente vinculado a sus necesidades luego del desove con la llegada de las crías. Se invierten los roles y son los machos quienes exploran más el EE asociado a su rol parental. Estudio y caracterización de protocolos Existe variabilidad en protocolos entre estudios. Algunos ejemplos son La densidad y tipo de objetos utilizados para el enriquecimiento ambiental no es estandarizada. También varía la frecuencia de renovación de estímulos y el tiempo total de exposición al enriquecimiento ambiental. No hay consenso sobre parámetros óptimos de tamaño de grupo, proporción machos, hembras, etc. Este trabajo busca caracterizar protocolos usados. Sin duda sería un valioso trabajo de sistematización y análisis crítico que permitiría mejor significativamente el estado del arte. Me parece un gran proyecto a desarrollar en alianza con colegas de la red para avanzar como comunidad científica. Aún se requiere estandarizar y replicar protocolos, también será necesario emprender metanálisis exhaustivos que permitan sintetizar e identificar tendencias y vacíos en los hallazgos disponibles. La utilización del modelo P-Cebra surgió como modelo emergente en neurociencias. Así es, el P-Cebra emerge como un poderoso modelo en neurociencias conductuales justamente por su plasticidad cerebral. Inusualmente alta en respuesta a estímulos ambientales. En la década de los 90, diversos estudios comenzaron a demostrar que el enriquecimiento de hábitat inducía potentes efectos sobre la estructura y química del cerebro de estas especies. La mayoría de estudios midieron efectos conductuales. Esto incluye patrones de nado, tiempo de inmovilidad, agrupamiento social, exploración de nuevos objetos, entre otros parámetros comportamentales. Sin embargo, menos estudios han integrado el análisis fisiológico y molecular de forma integral, lo cual brindaría una visión más completa de los mecanismos subyacentes. Se observa creciente publicación sobre el tema. Revisando las bases de datos desde que surgieron los primeros reportes sobre los efectos del enriquecimiento ambiental en peces cebra, se pueden apreciar un creciente número de publicaciones científicas que abordan este tema. Consideraciones para la investigación Debería ser práctica estándar en instalaciones de peces, principalmente por los siguientes motivos. Mejora significativamente su bienestar al reducir estrés e incrementar expresiones naturales de su comportamiento. Estimula su sistema nervioso y cognición, favoreciendo un desarrollo y fisiología más óptimo. Se requieren más estudios sobre su potencial terapéutico. Contribuiría a transferir entre especies las evidencias obtenidas, acortando la brecha entre investigación básica y aplicada. También impulsa el desarrollo de nuevas terapias naturales y no invasivas en beneficio de peces de consumo, exhibición y mascotas. Existen redes de colaboración internacional. Me parece importante resaltar que existe actualmente una floreciente red de colaboración internacional en entorno a la investigación sobre enriquecimiento ambiental en peces. Esto ha permitido avanzar significativamente en la generación de conocimientos de forma coordinada y sinergética.